Bienvenidos a la esquina RudaGamer Pues estamos de regreso con más gameplay de SNK Heroines Tag Team Frenzy Y en esta ocasión vamos a terminarlo con Muy Muy y con Mian Así que vamos para allá Vamos a escoger este trajecito de Muy Muy de Panda Vamos a ver en los colores Morado Ahí dice rojo pero es como café Y el rosita vaya ninguno me gustó Ningún color me gustó Me voy a quedar con el normal Y vamos con Mian Mian vamos a usar este traje Y el color Vamos por este Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá ¡Ah! ¡Mianda! ¡Ahí que te guste un día en Nacorul y a China. ¡Te veía el trabajo de la gente, por eso que me guste. ¿No? ¡Noi, noi, noi. ¡Noi, noi, noi! ¡Noi, noi. La información es muy alta. ¡Fuuf! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! No puedo correr en el aire hacia atrás. Hacia adelante sí, pero hacia atrás no. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Fuuf! 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 ¡ router! ¡Suscríbete al canal y activa el canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Fuuf! ¡ Shotguno horizontal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! No te vayas, pero no te vayas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!